Vamos, novato. ¿En tu división son todos tan lentos? Juro que lo entrené mejor que esto. Testigos vieron a una niña ser arrastrada de un auto registrado a nombre de Kerry Sims, actriz de 22 años de Ohio. Encaja con el perfil de sus otras víctimas. Sí, asesino de vanidad. Con tantos guionistas, ¿no se les ocurrió un apodo mejor? Buck. Señor. Robo y homicidios está ahí con más detalles. Bien a moverse, gente. Pueden seguir trabajando en la camioneta. ¿A dónde vamos? Baldwin Village. Si terminamos a tiempo, podemos ir a Phillips en Crenshaw. ¿Qué es Phillips? Las mejores costillas. ¿Cómo conoces mi lugar? Una tienen que comer. 96 segundos. Creo que podemos bajarlo a 90. Dos semanas en el trabajo y ya quieres hacerlo mejor. Me agrada la ambición, Cortés. Hay ocho cuerpos en las inmediaciones desde agosto. No sé nada sobre el asesino, pero los forenses dicen que las víctimas fueron a la muerte. Están encerradas en algún lugar húmedo, frío y lleno de asbesto antes de morir. ¿Y cree que este edificio es donde los tuvo? La niña a la que vieron ser arrastrada adentro encaja con su estilo. Sumado a la ubicación y las puertas de acero reforzado, es la mejor pista que tenemos. ¿Está esperándonos? Nos mantuvimos a distancia. No queríamos asustarlo con una posible víctima viva. Si los mantiene vivos un tiempo, ¿por qué no solo esperar? Tortura a sus víctimas por semanas. No tengo prueba de que los deje solos. ¿Quieres quedarte de brazos cruzados mientras la mata? Lo arrestaremos. Gracias, detective. Equipo rojo entró. Azul asegurando salida. Dame dos. Izquierda despejada. Derecha despejada. Izquierda despejada. Derecha despejada. ¡Manos! ¡Huye! ¡Está aquí! Ya voy. Cris y Tana aseguraron la salida. Lucas, sácala de aquí. Hondo, conmigo. Eres Keri, ¿no? Vendrás conmigo, ¿sí? Vamos. No oye. ¡Trailers! ¡Necesitamos trailers! En camino a asistir. Ven aquí. Tienes suficiente C4 para volar un edificio. Más vale que se alejen. Bueno. ¡Fuerda! Por favor. Ayúdenme. Va, dame dos minutos. ¿Sí? En dos minutos todos serán carbón. Evacúa ya, nunca. Es una orden. Oye. Volveré por ti. Lo prometo. Vamos. ¡Vamos! Vamos, vamos. Vamos. La tengo, la tengo. Vas a estar bien, ¿sí? ¡Luca, detente! ¡Hay un hombre dentro! ¡Oh, la panadería, Benji! Sus croissants de chocolate te cambiarán la vida. No. Vamos, yo invito. Solo quiero... No compraremos masas. Oye, va, que es hondo. Te dejé otros mensajes. Agradecería una llamada. Último aviso. Hola, Luca. ¿Qué pasa? Oye, no creerás a quién acabo de ver. ¿Recuerdas el loco que casi nos vuela por los aires hace dos años? ¿El asesino serial? Está vivo y está aquí. Casi lo atrapo. Un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué te hace pensar que era él? No, no lo pienso. Lo sé. Créeme. Tengo su placa. Debemos hablar con el detective que trabaja en el caso. Envíame su placa. Ok. ¿Qué te trae por aquí? Recibí una llamada de uno de mis agentes que jura que vio al asesino vanidad. Pero se voló a sí mismo. Sí. Tú estuviste allí. Hizo volar al edificio. No hallaron el cuerpo. Pero los asesinatos se detuvieron. Mi agente no es de contar cuentos. Está muerto. Vimos la expresión. No sé cómo, pero era él. Lo investigaremos, te lo prometo. Pero sería bueno que te quedes en la estación hasta que lo atrapemos. Esa es una placa y un horario. El sistema te dirá todos los lugares donde se registró ese vehículo. Así que ingresé la placa que Luca me dio y se registró seis veces esta mañana. Pero desapareció hace una hora. La última vez que se vio fue en una calle lateral en North Hollywood. O sea que debe estar estacionado cerca de allí, ¿no? Si se vuelve a mover, el sistema lo registrará. Bueno, fantástico. Llamemos a Rose y vamos. Oye, Luca, tranquilo. Debemos ver al sujeto y estar 100% seguros de que es él antes de avisar. Yo estoy seguro. Allí. Allí. Ese es el auto. Hable el sargento Carrerson. Solicito asistencia con un vehículo sospechoso. Uno de ustedes es Lance. Somos SWAT de metro. ¿Quién es Lance? El sujeto al que espero para fotografiar. ¿Es un tipo grande y conduce una camioneta? No es bonito y en quiebra. Conduce un auto viejo, lleva dos horas de retraso y no responde llamadas. Comienzo a desear que no hubieses tenido razón. ¿Sí? Ya somos dos. Tú nunca te rindes, ¿no? Y aún así me quieres. Me pasé la vida sirviendo a la ciudad y arruiné todo lo que había logrado con un solo error. ¿Hablas del chico al que le disparaste? Raymond Harris. Sí. Quería pagar su matrícula universitaria anónimamente, pero arruiné eso. Al menos puedo hacer 200 puntos. Solo debes dejar de torturarte. Debes volver a pelear. Te agradezco que vinieras aquí a aclararme las cosas. Pero ya no me interesa seguir peleando, Jimmy. Se acabó. ¿Qué debo decirle a Hondo? Dile que se preocupe por él mismo. Que se preocupe por el equipo. Necesitaremos ver tus videos. Es él. Su cabello es diferente y tenía barba, pero no olvidaría sus ojos. Urbanismo busca los planos de la casa para saber a qué nos enfrentamos. La última vez puso trampas, así que deberíamos esperar lo mismo. Lo encontraron muy rápido. Si se cansan de que les disparen, mi unidad siempre busca gente. Somos más del tipo tras ellos que quien lo hizo. ¿Vamos? Ya pedí la orden. No tardará. ¿Qué no tardará? Te pondré al tanto. Luca, ve a prepararte a que el resto del equipo nos vea en el lugar. Sí, claro. El dinero que perdió quería que fuera un regalo para el chico al que le disparó. Está intentando enmendar su error, supongo. Esa culpa se lo comerá vivo. Pero creo saber que podría ayudarlo solo es delicado. ¡Despierta! Apenas empezamos. Lo siento, no es buen momento. Vuelva mañana. Como quiera, pero tendremos que cortar la electricidad mientras hacemos algunas pruebas. Será solo unos minutos. Podemos continuar. Si el sujeto diera su costumbre, tenemos dos rehenes vivos adentro. Y uno de ellos se queda sin tiempo. ¡Aquí abajo! ¡Ayuda! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Luca! ¡Luca! Vamos, amigo. ¿Seguro que el chico está listo? Él es fuerte. Y va casi a sentir cómoda a la gente y saca lo mejor de ella. Sí. Creo que sé algo sobre eso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, eh! Tú, todos, quietos, quietos. Yo me la llevaré, gracias. ¡Vamos! ¿Tiempo? ¡Vamos, vamos! Muy bien, las últimas. ¡Vamos! Pero los federales tienen dinero, Rondo. A algunos informantes les pagan más de 100 dólares. ¿Tienes problemas económicos? No es fácil ser padre soltero. Cuando mi hija va a la universidad, tengo que pagar a quien cuide a mi madre. No puede vivir sola. Está bien, está bien. Haré lo que pueda. Gracias. Solo, diles que estoy detrás de otra pista. No, no estoy seguro, pero podría ser algo grande. La información que me diste hoy es suficiente. No te arriesgues. De acuerdo, está bien. Los llamamos equipo de Voxx, porque estos ladrones son rápidos y coordinados. Un pulso para detener el camión. Camiones. Entran y salen. Mataron a más de un guardia. Asaltaron tres camiones en Dallas, tres en Phoenix y ya llevan dos aquí. Apareciste como su contacto cuando accedimos a su computadora. Aún no le avisamos a la familia. ¿Es él? Sí. ¿Quieres saber dónde estuvo esta mañana? Un casino. Apostando el dinero que necesito para cuidar a mi abuela. Ni siquiera apostaba nada a menos que usted lo haya metido en eso. Hasta donde sé, siguen a los blindados durante meses. Saben con exactitud dónde está cada uno. Ya vuelvo. Oye, ¿tienes algo? Tal vez. Lana, tu padre no apostaba. Quería llegar a los ladrones de los camiones blindados de las noticias. Si con tu pista cerramos el caso, recibirás el 15% del dinero recuperado. Debe haber unos 20 mil allí. ¿Eso te pagaron para poner los rastreadores? Ok, ok, oigan. ¿Y si no sabía que eran dispositivos de rastreo? ¿O si alguien me amenazó? Me apuntó con un arma, me obligó. ¿Qué hay si...? Oye, no somos detectives, somos de SWAT. Derribamos puertas y taclamos sujetos con automáticas. No tenemos tiempo ni paciencia para las mentiras que intentas vendernos. Sabemos que pusiste un rastreador en un tercer camión, así que ¿cuál es? Escuchen, será un día largo. Prepárense, que entiendan que no son invencibles. Desvío, girando al sur por Balboa. Esperen, esperen. ¿Qué? ¿Qué ocurre? No debería haber un desvío. Son ellos. Agente Dubois. Estarán en... el aeropuerto Van Ays. Seguimiento, prepárense a interceptar. Tomen Hyperion. No, Lindley Sur. Al sur por Lindley. Los envías a calles con atascos. No hay calles con atascos. El equipo de boxes los interceptará allí. Aparecen sujetos con chalecos. Ponen un cartel y nadie los cuestiona. Lo he visto antes. Luca, soy el Capitán Cortés. Procedan a la parada. Soy la que da órdenes, Capitán. No hay tiempo para esto. De ahora en más, tomo el liderazgo en la operación. O me ayudas, o sales de mi camino. Dios mío. Tenemos un vagabundo prestándole demasiada atención a Kate. Sí, está armado. No actuarán hasta que vuelvan a abrir la puerta trasera. Luca, ¿identificas a alguien más? Vendedor de fruta. Y el sujeto que trabaja en el estacionamiento. Veo un auto de huida. ¿Quieres que actuemos ahora y mantengamos a Kate segura en la tienda? Son tres de cuatro. Si no esperamos, el cuarto podría escapar. O emboscar a alguien. El motor se detuvo. Ese es el pulso. Aquí viene Kate y los refuerzos no llegaron. ¡Hey, Kate! Joey salió de la cabina. ¿Qué hizo? Joey, vuelve al camión. ¡Joy, vuelve al camión! ¡Joy! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, viejo! Está bien. ¡O lo mataré! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos a salir! No, tienen a Joey. ¡Vamos, vamos! ¡Cállate! Capitán, tengo una idea. Bien, estoy arriba. Y en posición. Detén el camión ahora. ¡Sujétate fuerte, jefe! ¡Al suelo! ¡Vamos, al suelo! ¡Lo mataré, lo mataré! ¡Arrojen las armas! ¡Arroja el arma y quiero ver las manos! ¡Arrójala! ¡Manos arriba! Creí que era solo un sargento informándome sobre la muerte de mi padre. No sabía quién era Hondo, el sujeto de quien mi padre hablaba todo el tiempo. Papá era... No tenía muchos amigos. Eras importante para él. Y tú también. No tenía muchos amigos. ¡A quitar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Un lodo! ¡No es el plan! ¿Por qué Juliet necesito a Marin? Es lisa en todo, excepto en la calle. Se mezcló con unos pandilleros que pensaron que era un cajero automático caminante. Sus padres me contrataron para cuidarla. ¿Quién es Stephen Webb? El primero en mi lista. Denunciado por la chica. Dos arrestos, deportación, un caso pendiente por intento de venta. ¿Cómo es que aún sigue en la calle? Trafica para pagarse abogados. ¿No vio? Así pensó. Pero todo era por el dinero. Se molestó cuando perdió el flujo de caja. Bajo palabra. Dirección del registro es... Wilcox 2017. Me aseguré bien dónde encontrarlo. Cerca. No pudieron haberse alejado demasiado con el boletín y con la policía en la calle. Yo puedo identificar a Webb. Llévenme con ustedes. Por favor, yo fui quien la perdió. Sabes que no puedo hacerlo. Ve a curarte el brazo. Llévenselo. ¡Swat! ¡Los Ángeles! ¡Abajo! ¡Ahora! ¡Manos a la espalda! ¡Aaah! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Sos pechos son huyendo a las tres! ¿Dónde está Juliet? Por ella derribaste mi puerta. ¿Dónde estuviste en las últimas dos horas? Estuve aquí. Ordené pizza. Pueden confirmarlo. Mi vecino me vio. Si Juliet está en problemas es porque se los buscó. ¡Yo no tengo nada que ver! Fue secuestrada de un club esta noche. A unas cuadras de aquí. No la he visto en un mes. Oh. Ya llegó tu limosina. Levántate. ¡Que me levante! ¡Levántate! ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ella? ¿Hola? ¿Mami? Aquí estoy. Estamos los dos aquí, amor. Se supone que les diga que quieren cinco millones de dólares en 24 horas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? No lo sé. Me harán llamar luego para decirles dónde pagar. Y se supone que diga sin policías. Papi. Gracias por su tiempo. ¿Podría ser una broma? Se la escuchaba realmente asustada. Podría haber alguien en su vida. Parece no saber elegir compañías. ¿El guardaespaldas es confiable? ¿Qué creen? Te envió al lugar equivocado. Ganó algo de tiempo. Recibió una bala por ella. Quizás no era el plan. Eso ocurre. Esto es lo que harás dentro de cuatro sábados. ¿Tengo que entrenarme? Solo si no sabes bailar. Resérvate el día. Voy a casarme. Tiene algo. Hopkins vio un auto melodeando antes del tiroteo. Concuerda con la descripción. Lo vio estacionado en el motel 170 y creyó que eran turistas. Forasteros no distinguen entre un auto de Hollywood y el de un turista. ¿Aún sigue allí? Solo hay una forma de saberlo. Vamos. David 26 a central. Disparos. Cuatro sospechosos con una rehén. Esa ya. Mark. Gina. Vienen tus padres. ¿Estás bien? ¿Alguien te hizo daño? Ponlo en altavoz. Encontraron el teléfono. Saben que hablaba contigo. Está bien, está bien. Aquí están tus padres. Se supone que les diga que son responsables por lo que me pase ahora. Está bien. Está bien, haremos lo que nos digan. Mami. Te amo, bebé. Te amo mucho. Haremos lo que sea para recuperarte. Se supone que les diga que desobedecieron las órdenes. Llamaste a la policía. No, 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 no. Dispararon en una disco. Todo el mundo llamó a la policía. ¿Jundo? El veterano que demanda a Granger, Tom Russell, nuestro amigo en defensa, nos dio su última dirección. En Echo Park, no lejos de la última ubicación de Juliet cuando perdió la señal. Podría estar allí. Necesitamos una orden, pero hay peligro. Pareciera ser que esto está fuera del negocio. Podría estar allí. Sería un buen lugar para esconderse con todo un perímetro asegurado. ¡Azuelo, a los ángeles! ¡Azuelo, a los ángeles! ¡Voltea! ¡Vamos, vamos! ¡Todos quietos! ¡Oye! ¡Vamos, vamos! ¡No te amigas! ¡Hey! No te levantes. Te tengo. ¿Dónde está Rey? Está bien. Aire 17 a David 20. Sospechoso detrás de una ventilación de azotea. Lado calle, desde tu posición. Cerca del parámetro. Atención. Sospechoso armado. Brazo derecho. David 20 a David 24. Chris, cúbreme desde la puerta. ¡No salgas! Ahora ya sabes que soy un cobarde. Déjame ver las manos. ¡Las manos! Al piso, cabeza abajo. Hola, Rick. Gracias. Me salvaste. Bien. Quiero presentarles a Nikki, Cassie y Montfort, mi futura esposa. Jack me dijo que casarse con un oficial de SWAT es casarse con SWAT, así que me alegra conocer a mi futura familia antes de la boda. Debemos irnos. Llegamos tarde. ¿Pero a dónde van? A la ópera. Es mi primera vez. Para mí es una locura. Un hombre con una voz tan hermosa para el canto. ¿Qué? Me va a encantar. ¿Vos para el canto? ¿Sabes cantar? Sí. No lo sabía. Bueno, no preguntaste. Tiene una hermosa voz de tenor. Un mes. Un mes. Y Nikki sabe más de mí que el resto de todos ustedes juntos. Dick trató de convencerme de reconsiderar la idea. ¿Y saben qué? Lo hice. ¿Por qué rayos esperar todo un mes, Nikki? Las Vegas está a cinco horas de aquí. Podemos ir al terminar la función y... Y ya estamos vestidos. Me encantaría, Jack. Tenemos el tanque lleno y tarjetas de crédito. Bien, no necesitan esto. Pero sí, vamos a aceptar sus presentes. Hasta el martes, perdedores.